Saludos gente, vamos con Leblanc vs Yasuo, no quito Yasuo el inútil, así que bueno, jejeje, vamos con el Yasuo Bueno amigo, a donde crees que vas, jejeje Ok, se me deja pegar el tornado ahí, muy pendejo, muy pendejo de mi parte Hacer eso no me va a negar a mi nada, nada negativo Está tan muerta, y ni se da cuenta Jejeje Ok 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 Que más quieren, se las dejando Eso, se lo llevo a Marley, porque casi lo mata, ok Ok, perfecto, es lo que dije, se lo llevo a Marley Un abrazo de Seraphim, o Disfusor Evil Chao Ok, el morde hizo desastre ya, pues hasta aquí le go Ufff, pues lo quitó, la puso justo donde es Fuchsia en el momento, eh De la vida con el que puso Y esto fue todo Jajajajaja Bueno gente, esto ha sido todo Nos vemos en otra partida Hasta la Elin la complicó, de verdad Está de hueso de Elin, pero todo se fue a la verga a la final GG